Hola mis naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega, bien. Y bueno, haciéndoles un nuevo videíto de algunas cositas que he comprado no es la gran cosa, pero me gusta compartirles. Y bueno, una de las cosas que compré precisamente el día de hoy es un cepillo esfoliante que por ahí ya va a estar el videíto. Para que lo vean, todo esto como que me llama la atención. Yo pensé que era como de pilas y no, es manual, pero está así, me quedó así como que la pielecita muy rica. Y sentía muy rico a la hora de estarme haciendo los masajitos, la verdad. Y me costó 40 pesos, la verdad me gustó mucho y bueno, siempre es bueno estarse consintiendo. Otra de las cosas que compré también ahí mismo, que también ya les hice videíto, son estas mascarillas que son ahora de muy de moda, que traen así como que de perrito, de animalitos. Esta todavía no lo hemos hecho, esta ya les hice videíto, por ahí también ya va a estar en el canal, para que vayan a verla. Y la verdad, estas me costaron súper baratas, yo pensé, bueno en el Face las estaban vendiendo en 100 pesos y yo las compré en 7.50. Lo que sí no sé, estoy sincera, no sé si sea la misma marca, pero bueno, ahí está, 7.50, me costaron de más, yo creo, esta la compré y me costó 4 pesos, porque necesito, este, ¿cómo se dice? Talla, limpia, pues necesito como que limpiar un mosaico del baño, que no me queda bien, pero así muy ligerito, porque luego se maltrata el mosaico. Y otra de las cosas que compré, miren que compré estas, que me llamaron las, bueno a mí siempre me han gustado estos gel antibacterial, compré 4, estos me los dieron en 12 pesos, y miren, este es un rosa con una fresa, este es un rojo con un patito, este es un azul con una ballenita, y este morado con esta piña, no sé cómo huele, vamos a abrir uno, vamos a abrir este rosa. Ay, qué rico huele, este, qué rico huele, a ver este, también huele rico, ah, ah, ya me manché, huelen rico, me manché de gel. Y bueno, naturalitos, pues se cortó el videíto, y pues tenemos que hacer espacio. Y bueno, me quedé, que también compré estas esponjitas, me gustaron los colores, y bueno, está pendiente un video de un maquillaje que compré de Bisú, entonces pues con este se lo voy a estar haciendo, pero eso ya es en un, posteriormente, me costaron 4 pesos. Qué más compré ahí en esa tienda, qué más, ah, compré esta brocha, que me gustó, y aparte está barata, me costó 10 pesos, 10 pesitos, vamos a abrirla. Aquí está, miren el color, qué bonito está, y está muy suavecita, muy padre, me gustó, 10 pesos. Y otras de las cosas que compré ahí mismo, en esa tienda, que hay mucha variedad, la verdad, miren lo que me compré. Ese es un monedero, que ya lo vamos a empezar a usar. A mí, la verdad, yo ya estoy ya grande, y yo sé que estos monederos son de niñas, pero me gustan, a mí me gustan, la verdad. Vamos a abrirlo. Miren qué bonito, es una bebida. Miren qué bonita, ahí está, qué bonita. Y otra de las cosas que compré es esta. Esa mochila que me gustó mucho. Miren qué bonita está. Los colores me encantaron. Es azul marino, con cremita y rojo. De atrás es azul marino. Y de enfrente, pues, lleva el cremita, el rojo. Aquí tiene una bolsita. Todavía así como que... Pues esto me gustó como para cuando llevas el celular, las baterías, el cable. Como que estoy viendo realmente que es como una pañalera. No me había dado cuenta. Pero bueno, esto me gustó para mis baterías, que por aquí están. Miren, aquí está. Entonces aquí, esto es muy práctico. Ponemos las baterías. Otra bolsita acá. Por acá tiene otro cierre. Que es, pues, si no quieres abrir la bolsa de aquí, pues ya por aquí andas buscando cositas. Pero mi madre se me hizo como que de adorno. Y miren, la abrimos de aquí. Abrimos la bolsa y miren. Qué padre. También acá trae adentro bolsitas. Trae acá adentro otra bolsa. Otra bolsa. Aquí trae para también poner cositas. Miren, trae bolsita. Ay, no sé. A mí la verdad me encantó. ¿Y saben por qué me encantó? Porque el día que fuimos a Cancún, este, usé una que ya tenía por ahí viejita. Y se, como que se me, se me enlamó. Tengo también otra gris. Pero me gustó más esa para este próximo viaje que vamos a realizar. No me costó tan cara. Me costó 245. Y me gustó. Les voy a ser bien sincera porque quiero unos tenis rojos. Vamos a ver si puedo juntar. Y ya va a combinar con la mochila. Y también me compré estos. Miren qué bonitos están. Me encantaron. Tenía muchas ganas de estos tenis. Que a mí me hubieran gustado que... Que hubieran sido así como más toscos de aquí. No sé. Pero bueno. Esos fueron los que encontré. Miren. Ahí están. Ahí están mis tenis. Mis tenis. Y realmente es lo que he comprado últimamente. Bueno, compré unos cojines que ya no tenía. Compré cojines que ya les estaré haciendo un video. Para que vean cómo queda mi colchón. Compré... Perdón. Unas sábanas de un changuito. Y ya también les voy a hacer un video. Pero ya cuando ya esté así todo tendida. Mira, mi camita y todo bonito. Cómo queda aquí el cuartito. Este... Y pues... Es lo único que he comprado últimamente. Y pues hemos estado pague y pague cositas de... Cotidianas. De las... De la casa. Y bueno, naturalitos. Pues... Es todo lo que he comprado. No es gran cosa. Pero siempre me gusta compartirles. Creo que por aquí en el canal no les he enseñado esto que les voy a enseñar. A ver... A ver, a ver. Aquí están. Estas. Creo que no se las había enseñado. Creo que nada más las enseñé en un en vivo. En la página de Naturalmente Farcho. Y... Perdón. Y si ya se las enseñé, perdone. Entonces, bueno. Son estas latitas. Que la verdad me encantaron. Yo dije, ¿qué serán? ¿Qué serán? Pues son... Labres. Y son para desmaquillarte. Son unas toallitas para desmaquillarte. Este... Son tan chiquititas. Y así quedan. Así quedan. Huelen tan rico. Y es para desmaquillarte. Las toallitas. Me encantaron, la verdad. Y bueno, naturalitos. Pues ya les compartí poquitas cosas que he comprado. No ha sido gran cosa. Pero estas me pudieron encantar. Compré tres. Ay, a ver. Permítanme. Compré tres. Son estas tres latitas. Una es mía. Una de mis. Y las otras de mis hijas. Y ni se las he llevado. Y también compré estas. Que están de moda. Que no me gustaron mucho los colores. Pero, pues bueno. Miren, son estas. Que están de moda. Vamos a ponerlas así. Ahí están. Ahí quedaron. Bueno, naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Puff. 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 Puff.